Culla huita bella flor, culla guanilla de mi corazón Culla huita bella flor, culla guanilla de mi corazón Recompuse esta canción, mientras pensaba, pensaba en los dos Recompuse esta canción, mientras pensaba, pensaba en los dos Loco por ti, amándote, enamorado de ti Loco por ti, soñándote, yo no te quiero nada a mí Loco por ti, y esas palmitas, y esas palmitas ¿Dónde están las palmitas, chicos? Loco por ti, soñándote, yo no te quiero nada a mí Palmitas, palmitas